Hola, buenos días a las noticias de Javier Mesarrín. Estamos aquí en el Palacio de Exposición, en Valencia, inaugurando la segunda edición de Rastrillo Solidario e Intropia Fundación Pequeño Deseo. Muy bien. Hola, buenos días a todos los seguidores y lectores de las noticias de Javier Mesarrín. Y muchísimas gracias por vuestra ayuda, muchísimas gracias que realizamos aquí la inauguración de nuestro Rastrillo Solidario en Valencia. Estamos aquí tres días a emprendas maravillosas, a emprendas de tres colecciones atrás, o sea, tres temporadas atrás, 2016, 2015 y 2014, todo de verano. Y lo importante, aparte de que son emprendas estupendas a descuentos increíbles, lo importante es que con cada compra que hacéis, estáis haciendo una aportación para la Fundación Pequeño Deseo, y la Fundación Pequeño Deseo es donde cumplen los sueños de los niños que están muy enfermos y que los necesitan, porque los sueños mueven montañas, la emoción mueve montañas. Bueno, muchísimas gracias, Intropia, por esta explicación, y bueno, nos vemos en el Mercadillo Solidario. Muy bien, Javier, muchas gracias a ti por toda la solidaridad que siempre nos has demostrado tener.